Vive y viaja con Rafa Monge Iniciamos una nueva ruta en Vive y Viaja que nos llevará por diferentes lugares de Castilla y León. Un viaje en las ondas que emprendemos gracias al control técnico de Carlos Monsalve y Ángel de Jesús y a Lali Ortega y Lucía Reales en los micrófonos junto a un servidor. Bienvenidos todos a esta aventura en la radio más viajera de Castilla y León, en Vive Radio. Buenas tardes, Lucía, Lali. ¿Qué planes tenéis para este fin de semana? Que estamos en viernes. Pues mira, mucha música. Yo tengo concierto y un festival mañana y si me sobra algo de tiempo, pues un poco de teatro de calle. Madre mía, qué plan, qué planes. No para, no para. ¿Y tú, Lali? Pues si todo se da bien, me espera la Noche Blanca de Burgos. Bueno, tampoco está nada mal. No está nada mal. Bueno, nuestra ruta de hoy nos va a llevar hasta Medina de Río Seco con Mar Pelaez. Estaremos también con nuestra singular trotamundos, Lali, donde nos vamos a ir contigo. Nos vamos a la Villa de Cuellar. Qué bien, qué interesante. Y bueno, Lucía, esa escapada con un guía tan especial como siempre. Con un guía, mira, relacionado con la música. Todo música está en este programa. Nos vamos a ir con Dulzaro a Peñaranda de Duero. Oye, muy buen sitio, además. Pero vamos a comenzar hoy en Vive y Viaja con un tema que nos interesa, yo creo que a todos, porque vamos a hablar del turismo accesible. Queremos saber si nuestras ciudades están adaptadas a este tipo de turismo, porque hay que saber que no todos los visitantes somos iguales y hay necesidades que cubrir para que el viaje sea realmente una experiencia emocionante. Las aceras, bordillos, el transporte público, los aviones, restaurantes o bares. Entonces, hay que preguntarse, yo creo que todos, además, si están adaptados para recibir a personas con capacidades diferentes. Son cuestiones que vamos a trasladar a una persona que de esto conoce mucho, que se llama Francisco Sardón. Lleva más de 30 años en el movimiento asociativo, forma parte de la directiva de Aspaín Castilla y León y preside la Comisión de Ocio y Turismo de CERMI. Desde hace 12 años, además, preside Impulsa Igualdad, la entidad de referencia y que asesora en esta materia a la Secretaría de Estado de Turismo. Pero además, además de todo lo dicho, acaban de crear una agencia que se llama Tour for All Travel para abordar todo lo que son las experiencias viajeras de personas con discapacidad. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias por atendernos aquí en Vivi Vieja. Para empezar, Francisco, ¿qué nota en materia de accesibilidad darías a los destinos españoles en general y a los de Castilla y León en particular? Bueno, pues la verdad que España es un país que tiene unos estándares de accesibilidad bastante buenos, diría yo. Yo situaría a España en el top five de los países de Occidente en materia de accesibilidad. Y si nos teníamos a Castilla y León, pues Castilla y León también es una comunidad que viene trabajando, mejorando sus niveles de accesibilidad también de forma positiva en estos últimos años. Y también, pues es una comunidad que tiene bastantes destinos, recursos turísticos, pues con buenos estándares de accesibilidad. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que muchas veces esa información de los niveles de accesibilidad de nuestros recursos turísticos no llega bien al cliente final. Y entonces, bueno, cuando esa información no llega o genera dificultad para encontrarla, pues a veces nos podemos generar esa idea o esa imagen de que nuestro turismo, nuestro país, nuestra comunidad, pues no está mejorando en accesibilidad. Pero insisto, España es uno de los países que mejor ha trabajado estos últimos años el turismo accesible. Una cuestión que yo por lo menos personalmente me lo pregunto, cuando se habla de un viaje accesible, ¿cuáles son los criterios de accesibilidad a los que realmente se refiere ese viaje? Bueno, vaya por delante que siempre voy a mencionar que cuando hablamos de accesibilidad hay que utilizar el criterio de accesibilidad universal para todo tipo de discapacidades. Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues todo lo que es la cadena del viaje de una persona, ¿no? Desde cómo accedo a la información para conocer el destino al que quiero ir. Si voy a utilizar una plataforma web, pues esa plataforma web tiene que ser accesible. Si voy a utilizar a un agente de turismo, bueno, pues esa gente tiene que tener unos conocimientos, una formación básica sobre mis necesidades como cliente y sobre el nivel de accesibilidad del destino, sobre el que me va a interesar, ¿no? Luego, pues a partir de ahí, obviamente tengo que tener en cuenta el transporte, ya sea público o privado, alojamiento, experiencias, excursiones, etc. Bueno, en definitiva, todo lo que es la necesidad de la cadena del turismo que se necesitan, que sean accesibles para que la experiencia sea satisfactoria. Francisco, te quería preguntar por el tema del número de personas con discapacidad que viajan. Porque hace unos años se hablaba de un mercado potencial de 80 millones de personas y ahora es una cifra que ya supera los 130 si se suman las personas mayores y a sus acompañantes. ¿Crees que en los últimos años las personas con discapacidad se animan más a viajar, más que antes? Sí, sí, mucho más. Primero, por dos motivos. Obviamente, las personas con discapacidad formamos parte del conjunto de la sociedad y este boom que ha habido en estos últimos años del turismo también afecta a las personas con discapacidad. Y también motivado porque ha mejorado la oferta turística en materia de accesibilidad, con lo cual cada vez hay más personas que se animan a viajar porque la oferta ha ido mejorando tanto en España como en la Unión Europea y a nivel internacional. Lo que sigue ocurriendo, quizás donde todavía hay capacidad, bastante capacidad de mejora, es cómo accedo yo a esa información que necesito para conocer el nivel de accesibilidad de una ciudad o de un recurso turístico que me interesa y que quiero saber qué estándares de accesibilidad tiene para ver si yo puedo ir o no. Y sobre todo, pues también, que haya profesionales y agencias especializadas para que, primero, conozcan las necesidades de un cliente que necesita accesibilidad en el viaje y, sobre todo, conozca los estándares de accesibilidad de los destinos. Francisco, si hablamos del gasto medio de este perfil de turista, ¿es más alto que en el caso de una persona que no tiene una discapacidad o no es así? Sí, sigue más alto por dos motivos. Uno, pues porque es verdad que las personas con discapacidad que tienen el hábito de viajar, pues a veces viajan más y de forma periódica, pues porque muchas personas están jubiladas después de trabajar o porque han tenido un accidente de la enfermedad, se han tenido que jubilar y entonces, bueno, pues disponen quizás de más tiempo para ocuparlo en el ámbito del ocio y del turismo. Pero también gastamos más, y esto lo digo ya desde un punto de vista ya menos o más negativo, porque, claro, nosotros cuando viajamos, pues tenemos que ir a tres de cuatro estrellas, a veces tenemos que utilizar nuestro transporte privado porque el transporte público es dificultoso, no es del todo accesible y eso conlleva un sobregasto, sobrecoste en nuestro viaje, que, bueno, pues que ahí está, ¿no? De hecho, pues nosotros tenemos cifrado que una persona con discapacidad que viaja de una forma media como cualquier otro ciudadano, pues se gasta un 25% más, le cuesta un 25% más viajar que a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. O sea, que al final la accesibilidad hay que pagarla, en cierto modo. Así es, y es injusto, ¿no?, porque eso contradice el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso te pongo un ejemplo, ¿no? Claro, yo si quiero viajar, yo soy una persona usuaria de silla de rodas, yo si quiero viajar a un hotel de dos estrellas, porque, en fin, pues no puedo, porque en los dos estrellas va a ser muy difícil que me encuentre una accesible, o no podría utilizar pisos turísticos, por ejemplo, tan de en boga ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hay ciertos recursos que yo no puedo utilizar porque la normativa a estos recursos no les obliga a que sean accesibles, con lo cual tengo que ir a uno de cuatro estrellas y se me penaliza en mi presión. Entonces, como bien preguntaba Lucía, Francisco, entiendo que todavía, a pesar de que estamos muy bien en esta materia, pero hay mucho trecho que recorrer, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda así en el corto y medio plazo? Bueno, pues precisamente yo creo que la normativa tiene que ir también imponiéndose para que las personas con discapacidad, las personas que demandan accesibilidad, porque no solo hablamos de personas con discapacidad, el turismo senior, el turismo familiar, o sea, muchos otros grupos de población que también necesitan accesibilidad para viajar, y que, bueno, pues si no podemos ir a los mismos sitios, a los mismos alojamientos, utilizar el mismo transporte que una persona que no necesita este nivel de accesibilidad, pues eso nos penaliza. Con lo cual, la normativa tenía que ser, tenía que obligar, o la tendencia tenía que ser obligar a todos, obligar, a ver si me entiendes, o sea, de todos los establecimientos actuales, pues cumplirán el estándar de accesibilidad. Está hablando de restaurantes, está hablando de museos, está hablando de experiencias turísticas, en el ámbito también de experiencias naturales, etc., patrimoniales, etc., para que ese principio de equidad y de igualdad se cumpla. Y luego, pues por supuesto, hay que seguir, o sea, la accesibilidad es un aspecto que hay que contemplar desde un plan de mejora continua, esto es como, es algo utópico, ¿no? Tiene que haber, los gobiernos autonómicos, provinciales, tienen que tener planes estratégicos de mejora continua en los niveles de accesibilidad. Y luego, sobre todo, que haya un buen plan de información, que las personas que le manden la accesibilidad sepan dónde acceder a la información para que yo, por ejemplo, si he decidido ir a Valladolid o a Valencia o a Soria, bueno, pues oye, ¿dónde accedo yo a la información de los recursos turísticos y de Soria para que a mí me anime a ir a esta ciudad? Bueno, pues eso es donde todavía quizás tenemos capacidad de mejora. Claro, esto que estás diciendo, Francisco, a mí me genera la siguiente duda. O sea, ¿existe alguna agencia o algún portal, algún lugar donde las personas con discapacidad puedan consultar esto? ¿O hay que creerlo? Bueno, sí que existe, nosotros la tenemos, es nuestra página web Turforall, Turforall es nuestra plataforma digital, nosotros llevamos 30 años analizando recursos turísticos, tanto de España como de Unión Europea, Estados Unidos, Iberoamérica, Norte de África, y toda esa información la tenemos volcada en nuestra página web, que se llama Turforall. Y recientemente hemos creado la agencia Turforall Travel, precisamente para poder organizar con máximas garantías viajes, tanto individuales como grupales, a personas con discapacidad, para que, fruto de nuestra experiencia, del conocimiento, de las necesidades del cliente y de los estándares de accesibilidad de los recursos turísticos, pues podamos ofrecer un servicio turístico de agencia de máxima calidad. Pero bueno, sí que existe ese portal Turforall, aunque también es verdad que obviamente nosotros no tenemos toda la información de todos los recursos turísticos de España ni de Europa, porque obviamente eso sería un trabajo en el gente. Pero bueno, nosotros, en definitiva, ofrecemos ese servicio, pero no estaría además que las oficinas de turismo, tanto de las ciudades como del ámbito autonómico, pues también que hagan esa información y tuvieran en cuenta las necesidades de clientes que demanden accesibilidad. Francisco, si tuvieras que diseñar una ruta por Castilla y León para este perfil de turistas, ¿dónde nos llevarías? Bueno, pues me pones en un compromiso. Alguno, alguno. Sabemos que nos vamos a dejar muchos en el tintero. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que, vamos a ver, Valladolid, por ejemplo, es una ciudad que ha mejorado muchísimo los estándares de accesibilidad. El turismo enológico de la provincia de Valladolid, pues también ha mejorado muchísimo los estándares de accesibilidad, pues porque han visto que esto es un negocio, en definitiva, desde el punto de vista ya no solo de justicia social, sino que al final, pues nosotros somos, pues eso, más de 7 millones de personas que viajamos en España, más de 100 millones en Europa, que utilizamos la accesibilidad para decidir dónde viajamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, pues se va a inaugurar dentro de poco, ¿no? El Castilla y la Ciel, que han mejorado los estándares de accesibilidad, oye, pues fíjate que hemos dicho un edificio patrimonial, obviamente, ¿no? Que las personas que van a ir reducida, con discapacidad, con discapacidad, con discapacidad de rodas, pueden visitar, ¿no? Pero Ávila, también es un... Hablamos de la broya de Ávila, hablo de las médulas en... En León, hablo del centro de Burgos, la catena de Burgos es totalmente visitable, eso es impresionante, la provincia de Palencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos ir a la zona de Medina de Arroseco, del canal, o sea, que estoy hablando de recursos turísticos que tienen, que son más difíciles de mejorar los estándares de accesibilidad, que han mejorado muchísimo en estos años, y que son espacios muy atractivos para las personas con discapacidad, ¿no? Que es Castilla y León, la verdad que tenemos muchos recursos turísticos accesibles, con buenos estándares de accesibilidad, nos falta creérnoslo y promocionarlo. También cuando, Francisco, cuando habláis de plataformas, lo que es el trabajo que estáis haciendo desde hace años, estamos hablando también de un perfil de personas, bueno, de personas con problemas de audición y de problemas, bueno, de invidentes, en definitiva. Sí, sí, claro. Por eso te decía al principio que nosotros siempre, cuando hablamos del Truffle World Traveler, del Impulso de Igualdad, de accesibilidad, siempre hablamos desde el punto de vista de accesibilidad universal para todo tipo de discapacidades, tanto físicas, sensoriales, como intelectuales, ¿no? Con lo cual, nosotros, toda nuestra información está pensada para todo tipo de discapacidades y nuestra agencia de viajes también está especializada para organizar un viaje, tanto por la persona con discapacidad física, como una persona ciega, o con una persona con discapacidad intelectual. Bueno, para finalizar, Francisco, ¿qué le dirías a esa persona que, oye, pues lamentablemente, por circunstancias, esté en una serie de ruedas, para que se anime a viajar, subirse a un avión y, bueno, y conocer el mundo, en definitiva? Bueno, yo creo que, lo primero que yo le diría es que viajar es lo más satisfactorio del mundo, por lo menos para mí, ¿no? Es la forma que tenemos, además, no solo de que sea un espacio de ocio y de relax, ¿no? Ya de por sí sería importante, ¿no? Sino de conocer otras culturas, de conocer otras formas de entender la vida, de conocer otras perspectivas, de aprender a ser más tolerante y más comprensible con las formas de ser y de pensar de otros, ¿no? Y eso solo se conoce compartiendo espacios, compartiendo vivencias, compartiendo ciudades, ¿no? Con otras civilizaciones, otras culturas, ¿no? Eso es lo que más puede enriquecer a una persona y lo que más le puede hacer tener una perspectiva de la multiculturalidad que es el ciclo de nuestro mundo. Bueno, pues nosotros te agradecemos mucho tu participación en Vive y Viaja, Francisco, y, bueno, volveremos a contactar contigo, seguramente en un tiempo prudencial, para que nos digas cómo va esta evolución. Ah, por cierto, un dato que decías antes, 7 millones de personas con discapacidad en España. En Castilla y León, ¿tenéis algún dato de esos 7 millones? ¿Cuánto es? Sí, sí, en Castilla y León ahora mismo estamos sobre las 300.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero a esto hay que sumarlo los familiares, amigos, en definitiva, las personas se rodean a la persona con discapacidad, que obviamente cuando viajan con él, pues viajan a un destino que sea accesible. Muy bien, bueno, pues nada, lo dicho, y muchas gracias, Francisco Sardón, por estar con nosotros. Gracias, Francisco, adiós. Adiós, buenos días. Buenas tardes a todos. Bueno, de algún modo no dejamos de referirnos al turismo accesible y ahora nos lo va a explicar mucho mejor nuestra singular Trotamundos. Lali Ortega, nos vamos a ir hasta la Villa de Cuellar, ya nos lo has dicho anteriormente, en la provincia de Segovia. Así que, adelante, Trotamundo. Aquí seguimos trotando por el mundo. Pues efectivamente, la Villa de Cuellar es una encrucijada de caminos que se encuentra a 50 kilómetros de Valladolid, a 60 de Segovia y a 150 kilómetros de Madrid. En el caso de que los viajeros prefieran disfrutar de la senda de los pescadores, que es una ruta fácil, verde y, la verdad, muy apetecible, lo más fácil es tomar la salida 57 de la A-601. Pero nosotros, de momento, os proponemos quedarnos en esta pequeña localidad de 9.000 habitantes y cuyo patrimonio es realmente sorprendente. Un legado arquitectónico en el que destaca el marcado ritmo mudéjar, la excelente gastronomía y, por cierto, una confitería llamada La Nata, donde se elabora el que dicen es el mejor ponche segoviano de la provincia. Estoy segura de que Maite Sánchez Barahona, concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio de Cuellar, nos va a contagiar este entusiasmo por la magia de la Villa. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Tenemos un debate aquí con el buenos días y las buenas tardes que algún día hay que solucionar, ¿eh? Hay que decirlo, pero bueno. Maite, ¿qué tal estás? Muy buenas, Maite. Pues nada, encantada contigo de estar por aquí y de poder hablar de un pueblo tan precioso como en el que tengo la suerte de vivir, claro. Y tanto. Además, Maite, fuisteis visionarios porque las visitas teatralizadas que ahora se disfrutan en tantos lugares de España, vosotros las estrenasteis en la Villa allá por 1997. Bueno, como sabes, Lali, que tú has estado por aquí viéndolas y visitándolas, pues este es uno de nuestros productos estrellas, ¿no? Tenemos, además, una particularidad y es que nuestra compañía de actores es una compañía municipal. Es decir, trabajan para el Ayuntamiento de Cuellar, no son externos, las visitas no se externalizan, sino que producen y trabajan para la Villa de forma continua a lo largo del año. Yo creo que esto es una riqueza porque esto nos permite generar varias producciones a lo largo del año, ¿no? Y, bueno, hacemos, como sabes, todo tipo de visitas. Hacemos visitas tanto para adultos como para niños. Estamos muy volcados en el turismo escolar, por eso algunas de ellas se adaptan al mundo de los más pequeños, ¿no? Y, por eso, tenemos propuestas como bestiario o como cuervos, siempre teniendo de fondo la idea de que nosotros no queremos hacer una visita teatralizada al uso, ¿no? Digamos, la típica visita donde entras y, pues, hay personajes que se visten como de época, ¿no? Y te cuentan un poco la historia. Nosotros queríamos llegar un poquito más allá y generar un verdadero espectáculo, ¿no? No vienes a ver una visita donde se te cuente únicamente la historia, tú vienes a ver un espectáculo a Cuellar. Y esa es la idea que nosotros queremos transmitir en las visitas que se hacen en el castillo, pero también en ocasiones en otros muchos sitios, como, por ejemplo, la iglesia de San Martín o por la propia Villa de Cuellar, ¿no?, que en muchas ocasiones también elaboramos. Y, simplemente, pues, si me dejas apuntaros otra cosa más, visionarios fueron también en su momento porque no solo empezaron con las visitas teatralizadas como primer sitio donde se hicieron y se establecieron, sino también con las ferias medievales. La feria medieval de Mudejar también fue una de las primeras que se hace en España, en torno al 97 también. Bueno, en el castillo de Alburquerque, que es una de las localizaciones donde se llevan a cabo estas teatralizaciones, tengo que decirle a los oyentes que merecen la pena. Yo he estado tanto a nivel familiar como siempre que venían algunos amigos a vernos, o hace tiempo con toda la cuadrilla de amigos que éramos mayores y niños pequeños. Solo el castillo en sí es un lugar imprescindible, porque no solo hablamos de la Torre del Homenaje, sino de un castillo que ha sido cárcel común, sanatorio, todavía, de hecho, quedan salas de oficios que nos hablan de los artesanos de antaño, que de eso sabéis mucho en Cuellar. Claro, bueno, te tengo que decir es que, bueno, el castillo como no es nuestro buque insignia, hay que decirlo, pero es que todos estos usos que me dices a lo largo de la historia, como que es un castillo que tiene muchas funciones, bueno, pues sigue, porque hoy en día dentro de nuestro castillo hay un instituto de educación secundaria y bachillerato, es un Hogwarts en plena Castilla, ¿no? Y luego, por otro lado, que eso es interesantísimo, porque nuestros chavales se educan en un contexto patrimonial, tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? En otros sitios se tienen estas cosas. Y además es que el castillo sigue manteniendo esa función de ser un centro de vida para espectáculos. Nosotros en verano el patio del castillo se utiliza para hacer conciertos, para hacer espectáculos de todo tipo, ¿no?, aparte de todas las visitas teatralizadas y guiadas que nosotros ofrecemos al público. Y tengo que deciros más, además de todo esto, es un sitio para investigadores, porque nuestra Torre del Homenaje también acoge uno de los archivos más importantes para la historia moderna, que es el archivo de los duques de Alburquerque, de la Fundación Duque de Alburquerque, donde se recogen todos los documentos desde el primer duque Beltrán hasta la actualidad. Documentos importantísimos para la historia de España, porque hay que recordar que los duques fueron sobre todo virreyes, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante en general el castillo. Maite, esto es un pozo sin fondo que se suele decir. Aparte, la Villa Medieval de Cuellar, trenzada por cristianos, árabes y judíos a lo largo de los siglos, es, la verdad, una localidad para pasear con calma o para admirarla desde su muralla. Pero hoy también nos queríamos detener en un proyecto que habéis iniciado recientemente, gracias a la colaboración y el asesoramiento de Ilunion, del Grupo Social de la ONCE, que, bueno, como bien sabrán nuestros oyentes, es una empresa referente en la transformación digital y en la diversidad. Pero cuéntanos en qué consiste hoy que hablamos de turismo accesible esta iniciativa que aúna escultura, patrimonio y lengua de signos y braille. Bueno, nosotros sabemos que Cuellar, que es un sitio encantador, que tiene muchas cuestas, entre otras cosas, pues tiene que caminar hacia la accesibilidad. Tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos un gran recorrido que andar. Pero es verdad que desde esta concejalía se ha intentado desde el principio que esto se hiciera fácil, ¿no? Y para ello hemos contado con alguien tan maravilloso como los artistas de Cuellar que se han volcado en este proyecto. Teníamos que hacer una renovación del panelaje, entre otras cosas, de la villa porque ya estaba muy viejo, muy roto y tal. Entonces lo que proponíamos era que en cada panel no viéramos la típica foto que refleja el monumento que ya estás viendo, ¿no? Sino que los artistas de Cuellar pudieran reinterpretar el patrimonio cuellarano y mirarlo desde su perspectiva, con sus propios ojos, ¿no? Así que para ello hemos contado con artistas de todo tipo, desde ceramistas, pintores, artistas plásticos, relacionados con la ilustración también, fotógrafos de la villa. Y todos ellos han hecho, se han escogido uno o varios monumentos y han decidido reinterpretarlos, ¿no? Algunos de los artistas han trabajado mucho en el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, hay que dar unas gracias enormes a los ceramistas porque lo que pretendíamos, entre otras cosas, era que se pudiera tocar, ¿no? Que todo se pudiera tocar. Que tú, a pesar de si tienes otras capacidades, ¿no? Como, por ejemplo, visibilidad reducida, tú pudieras hacerte una idea de cómo es un obside mudéjar y lo pudieras tocar. O te pudieras hacer una idea de cómo son las tumbas mudéjares que tenemos en la iglesia de San Esteban y lo pudieras tocar. Y esa labor ha correspondido, entre otras, a ceramistas tan maravillosas como Alfonso Laguna o Lola, ¿no? O Lola Velasco. Pero es que, además, todos estos paneles se han intentado modificar su ubicación y se han intentado que todos ellos fueran accesibles para todo tipo de personas. Es decir, que desde la persona más anciana hasta el niño entiendan lo que ponen, que todo el mundo pueda acceder a ellos, pueda recorrer este museo que hemos generado con estos paneles al exterior y pueda recorrer el pueblo por sitios donde habitualmente no vamos porque nos solemos quedar arriba en el castillo, ¿no? y ver el pueblo con otros ojos y desde otra perspectiva, pues eso, con todo el acompañamiento que hemos podido hacer para que todo el mundo pudiera acceder a ello. Pues eso, a través del braille o, por ejemplo, a través del sonido y a través de las recomendaciones que hacemos a todo tipo de personas que se puedan hacer caracollas. Pues la verdad que es para daros la enhorabuena. Como se acerca la hora de comer, Maite, aquí nos estábamos preguntando qué lugares son especiales en cuanto a la restauración. Por ejemplo, en Las Bolas, los lugareños os encontráis para saborear unas croquetas enormes y la brasería de Cuellar permite descubrir la carne suave del buey en diferentes versiones. ¿Algún sitio más para perdernos por la villa uno y otro día? Te encanta hacernos salivar, Lali. Sé que tenéis poco tiempo, pero puedo decir que, bueno, claro, yo lo acompañaría todo de un vino lo primero y aquí hay vinos de la tierra como el Montelaguna o Plan del Vino o Malaparte, ¿no? Pero luego, si queréis, pues podemos, si nos gusta más el pescado, podemos tomarnos un buen bacalada en San Basilio que son especialistas en hacerlo. O, por ejemplo, un menú más grumet en La Traviata o cerca del maravilloso Convento de Lenar tenemos también el restaurante de Lenar, que es estupendo. Para tapear la mejor tortilla del mundo, perdonadme, la de la cañada. Os podéis acercar a Garita, que está especializado en tapas, ¿no? Y si queréis tomar algo en un sitio mágico o estupendo, podéis hacerlo en dos lugares maravillosos que tiene Cuellar. Uno es la Cúpula de San Pedro, que es un pub dentro de una iglesia, de la iglesia de San Pedro, donde te puedes tomar una copa, un vino o como tú quieras, ¿no? O te puedes acercar a las iglesuelas, donde puedes tomarte desde un zumo hasta el mejor cóctel del mundo, con unas vistas espectaculares, ¿no? Y si nos lo podéis llevar, también os podéis llevar unas galletas de delicias o os podéis tomar un embutido de Vega Seca y os lo podéis llevar a vuestra casa. Es decir, podéis recorrer la vía saboreándola también desde algún punto de vista. Maite, lo que tenemos muy claro es que hay que ir a Cuellar y definitivamente que tenéis un proyecto y una villa preciosa y digna de admirar. Maite Sánchez Barahona, concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio de Cuellar, muchísimas gracias por acercarnos a este destino imprescindible para nuestros oyentes de Vive y Viaja, una escapada, como hemos visto, accesible y muy apetecible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros e invitados a todos a que venáis a descubrir Cuellar. Muchas gracias, Maite. Gracias. Gracias. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive y Viaja con Rafa Monge. Nos gusta, verdaderamente nos gusta Castilla y León, sus ciudades, sus pueblos, sus rincones y sus gentes. Y en Vive y Viaja sabéis que tenemos también a una rutera incansable. Saludamos ya a Mar Peláez. ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Buenas tardes, Rafa. Sí, como dices, os propongo una escapada viajera por toda una ciudad y no lo digo por su tamaño. Nos vamos a recorrer Medina de Río Seco, uno de los tres municipios de Valladolid que tiene la categoría de ciudad junto a Nava del Rey y Valladolid Capital. Y avisamos. La oferta turística y patrimonial es tal que lo ideal es acercarse, en primer lugar, a la oficina de turismo para no perderte ninguno de los múltiples rincones que hay que ver en la ciudad de los almirantes. Y es que presume y con razón de contar con uno de los mayores legados patrimoniales de la provincia de Valladolid. Ya solo con pasear de arriba abajo o de abajo arriba por los soportales de la Rúa Mayor como eje central del casco histórico ya merece acercarnos hasta Río Seco. Pero es que además tiene dos iglesias, la de Santiago y la de Santa María de Media Villa, que son auténticas catedrales. Y dos museos, el de la Semana Santa y el de San Francisco, ubicados en otras dos monumentales iglesias que impresionan nada más abrir la puerta y no es hablar por hablar. Pero si lo que quieres es realmente quedarte con la boca abierta, prueba a traspasar la puerta de la Capilla de los Benavente. Es pura magia. Por algo la llaman la Capilla Sixtina de Castilla. No sabrás dónde posar tus ojos ante tal abrumadora profusión decorativa que cubre completamente la Capilla. Y te preguntarás cómo es posible meter en ocho metros de lado toda la historia de la humanidad, desde el Génesis, el pecado original, el juicio final, hasta el mismísimo cielo con sus planetas. Es de estas Capillas. Os aseguro que pase el tiempo que pase, no se olvidan. Y para terminar, agarraos que os nos vamos en barco. En la dársena del Canal de Castilla nos espera el Antonio de Ulloa para recorrer durante dos horas y media este sueño de la ilustración con la que se pretendía transportar por agua, la lana, los vinos y el cereal desde la entonces aislada Castilla hasta los puertos del norte. Nosotros llegamos hasta la séptima esclusa y descubrimos in situ cómo funciona este ascensor de barcos. Y con esto y con un abisinio, típico de río seco, y antaño, seguramente fabricado con harina amolturada en la fábrica de harinas de San Antonio, hoy convertida en un museo muy didáctico, nos despedimos. Eso sí, con la pena de no haber podido esta vez asistir a la visita guiada al campo de batalla, el Boclín, donde tuvo lugar la batalla decisiva que llevó a José Bonaparte al trono español. Tenemos una última oportunidad esta primavera, el próximo 2 de junio. Ya no tenemos excusa, Rafa, para no regresar a una ciudad que merecería incluso un programa completo, ¿no crees? Entre los abisinios de Medina-Rioseco y el Bacalao de Cuellar, estamos aquí, que como bien decía Lucía, salivamos ya, es que no son horas. Pero bueno, continuamos nuestra ruta y vamos de hecho a regresar a Segovia, porque en esta ocasión a su capital, porque allí está el majestuoso Alcázar de Segovia, cuyo patronato acaba de ser galardonado con el premio Patrimonio que concede cada año el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Son 15 ciudades que han decidido, todas al unísono, conceder este alto reconocimiento a este monumental edificio segoviano. Así es, porque esta ciudad icónica cuenta con el Alcázar de Segovia, cuyo origen se remonta al siglo XII. Fue archivo de la Corona de Castilla y recibió la visita de Isabel la Católica en 1474, el año de su proclamación como reina en la ciudad de Segovia hace ya 550 años. También fue clave en la guerra de los comuneros y los daños del conflicto bélico se dejaron notar en su estructura y fue prisión de Estado durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Entre otras muchas cosas y entre otros muchos datos es el edificio que inspiró el Castillo de Blancanieves, la película de Disney del 1937. Una gran historia sin duda la de este Alcázar de Segovia. Una historia que no tiene punto y final sino punto y seguido. Tanto que no es de extrañar que las ciudades patrimonio de la humanidad de España quieran distinguir como se merece a este icónico edificio. Y para ahondar un poco más en ello tenemos ya con nosotros a Javier Saz Rodríguez de la Gerencia del Patronato y de la Alcázar de Segovia. Buenas tardes Javier. Buenas tardes Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias. Enhorabuena a lo primero por la concesión de este premio. Suponemos además que... Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Perdón que te estaba interrumpiendo. Quería preguntarte para empezar bueno, este premio que ya han recibido por ejemplo los investigadores de la Sierra Tapuerca o los del ciclo expositivo el equipo del ciclo expositivo de las ciudades del hombre supone, supongo yo que un nuevo espaldarazo a la labor del patronato. ¿Es así? Sí, así es. Es un muy buen espaldarazo y es un gran reconocimiento que a nosotros nos honra como institución encargada de la gestión cultural de un sitio como el Alcázar de Segovia uno de nuestros monumentos más representativos ya no solo de la ciudad o de Castilla y León sino de toda España pues formar parte de esta lista de premiados tan relevantes y sobre todo recibirlo de parte de las ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de los máximos gestores y de los máximos representantes de la gestión cultural de nuestro país. Javier, buenas tardes. Así es porque Ibiza, Toledo, Santiago de Compostela y otras 15 bueno, un total de 15 localidades se han puesto de acuerdo para distinguir al Alcázar de Segovia. ¿Cómo habéis recibido tanto a nivel institucional como en la localidad la concesión de este reconocimiento? Pues lo hemos recibido con mucha ilusión hasta cierto punto ha sido una sorpresa y esta iniciativa promovida por el ayuntamiento de la ciudad y que al final pues se ha resuelto en la concesión del premio al patronato del Alcázar de Segovia y que nos ha llenado de ilusión al final es un espaldarazo como decíamos un premio a una gestión hecha durante ya casi 70 años por el patronato del Alcázar que viene dando sus frutos en la gestión del monumento en la calidad de las visitas en la conservación de esta fortaleza año a año y que ahora tiene pues su justo reconocimiento. El patronato como tal ¿cuál es la labor del día a día para que tanto nuestros oyentes como los que estamos aquí en la emisora entendamos mejor ese trabajo que tiene encomendado el patronato? El patronato del Alcázar es el organismo rector del Alcázar de Segovia entonces se encarga pues tanto de la conservación del monumento eso es uno de nuestros objetivos más importantes la conservación de esta gran casa de este gran monumento que es el Alcázar de Segovia la realización de obras y también de su promoción de la gestión del museo que contiene el Alcázar de todo lo relativo a las visitas al Alcázar y también de las relaciones con otras instituciones. Hablando de visitas ¿cómo estamos de cifras? Es decir ¿nos puedes decir más o menos por ejemplo el año pasado cuántos visitantes estuvo el Alcázar si tenéis analizada la procedencia de esas visitas y bueno todos aquellos datos relativos al volumen de curiosos que por suerte sí que tiene este edificio? Sí por supuesto tenemos datos de prácticamente la procedencia de todas y cada una de las visitas que ingresan al Alcázar de Segovia y por supuesto también las cifras el año pasado por poco por poco no llegamos a los 700.000 visitantes fueron 690 y pico mil y este año pues entre el 1 de enero y el 15 de mayo por ejemplo ya llevamos más de un cuarto de millón llevamos 254.000 visitas al Alcázar de Segovia mucha gente esperamos si no batir mucha mucha gente esperamos si no batir el récord este año en 2024 el récord histórico de visitas estar muy cerca y con creces superar las 700.000 visitas a final de año en cuanto a la procedencia de sí no no continúa perdón que en cuanto a la procedencia de nuestros visitantes pues fundamentalmente son españoles aunque esta procedencia va perdiendo peso específico respecto al total si comparamos con lo que había en años anteriores ahora mismo casi 6 de cada 10 visitantes un 56% vienen de dentro de nuestras fronteras y en años anteriores antes de la pandemia era un 70% mercados europeos siguen viniendo mucho Italia Francia Reino Unido perdió peso a raíz del Brexit y sobre todo se están relevando como nuevos emisores de visitantes de nuestro turismo cultural pues Estados Unidos que ya alcanza más de un 5% Latinoamérica México Argentina Chile países que están despertando y que incluso alcanzan pues a los grandes gigantes del turismo asiático como pueden ser China y Corea que tienen 3 y pico por ciento de visitantes a nuestra fortaleza tenemos datos muy buenos datos de mucha calidad siempre nos apoyamos en la gestión en las últimas tecnologías y eso nos permite monitorizar muy bien nuestra demanda y saber hacia dónde enfocar nuestra actividad La verdad Javier que el Alcázar de Segovia lo merece es un destino maravilloso que desde luego aquí en la emisora nos fascina en Vive y Radio tú que convives día a día con este monumento patrimonio de la humanidad maravilloso ¿cuáles son las salas o esos rincones que te siguen sobrecogiendo aunque pasen los años? Un monumento maravilloso tú lo has dicho es que es muy difícil en el Alcázar quedarse con algo con lo más bonito lo más sobrecogedor por fuera es impresionante por fuera es una de las grandes estampas de nuestra geografía y por dentro siempre llaman la atención al visitante y también a los que estamos aquí todos los días todos esos espacios que en la edad media desde el siglo XII pasando por los grandes salones góticos hasta el renacimiento casi barroco ya de los primeros austrias esos espacios concebidos para el poder esos grandes salones de estado en los que el rey en el estilo que fuera en el románico en el gótico en el renacentista en el Alcázar los tenemos todos como la monarquía quería distinguirse del resto como quería representar una superioridad como quería representar un poder y como plasmaba eso a través de la arquitectura de la decoración es algo que en el Alcázar se ve muy bien lo que llamamos los espacios del poder y es algo que todavía hoy pensando en lo que se hacía hace más de cinco siglos como sigue sobrecogiendo todavía bueno Javier como te imaginas el tiempo en la radio es oro y nos toca llegar al final pero si no te parece mal volveremos seguramente a visitar de tu mano el Alcázar de Segovia que es evidentemente un edificio icónico en España y en el mundo yo diría también así que enhorabuena de nuevo por ese premio y muchas gracias Javier Sanz muchísimas gracias y estéis invitados al Alcázar cuando queráis ahí estaremos gracias gracias que me quemaré que me quemaré con la luna amaré con la luna iré aunque estuviera cantando un año con 13 meses no me diera la gana no canto encantar las veces con la luna amaré con la luna iré con eso no puedo que me quemaré que me quemaré que me quemaré con la luna amaré con la luna iré nos vamos ya casi en esta ruta de hoy de vive y viaja y lo vamos a hacer con muy buenas sensaciones estoy convencido de la mano de Lucía Ruález que nos va a hacer una escapada con guía con un guía muy especial ¿verdad? con un guía de excepción yo creo que ya digo siempre lo mismo pero es que es verdad que tenemos muy buenos días es que todos son excepcionales hay que reconocerlo bueno estamos escuchando a Dulzaro y lo estamos escuchando porque lo tengo enfrente Alberto ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes un placer tenerte aquí bueno creo que nos vamos a escapar a Burgos si no me equivoco ¿no? cuéntanos ¿a dónde nos vamos? pues mira en Burgos cerca de Aranda de Duero hay un pueblo que se llama Peñaranda de Duero que es absolutamente absolutamente maravilloso y que además yo he leído a visitar un par de veces la primera vez fue con mis padres y me impactó tanto sobre todo porque es como una película o sea es un pueblo que tiene todas las cosas que tienen las películas medievales y bueno me gustó tanto que el último videoclip pues lo grabé ahí eso iba a decir yo que quien no lo conozca no hay fe de ello porque personalmente sí que he estado y he vuelto ya en dos ocasiones más pues quien no lo conozca tiene la oportunidad evidentemente de visitarlo por supuestísimo pero si no le apetece salir de su casa se pone en Youtube J de la Luna de Dulzaro y ve el videoclip que además es precioso y muy cinematográfico todo hay que decirlo muchas gracias cuéntame algún recuerdo que tengas de allí o por qué la gente lo tiene que visitar aparte de esta introducción que has hecho pues mira yo tengo de videoclip fueron dos días tengo muchísimos recuerdos mira la plaza me impactó la plaza mayor me impactó muchísimo tiene el rollo jurisdiccional que es a mí me recordó mucho a la Inquisición antiguamente era como muy llamativo y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije uy si hago yo un videoclip así bien dramático tengo que hacerlo aquí por esta plaza y me acuerdo que claro cuando grabamos el videoclip pues éramos había como 50 extras en esa plaza les pusimos como con fuego y claro era en pleno junio y me llamó o sea literalmente sentía miedo porque pusimos a un niño en vida de la plaza como si le fuéramos a quemar como si fuera la Inquisición y me acuerdo que grité tanto 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 grabando el videoclip que hasta me quedé sin voz o sea tengo como un hay muchas cosas de ese videoclip que tengo así que me impactaron pero justo grabar a las a la una de la mañana con un montón de antorchas con fuego con un montón de extras y con un niño plantado en mitad de la plaza del pueblo que íbamos a hacer como que le íbamos a quemar fue como muy impactante oye desde luego impactado estoy yo además de esa plaza habéis grabado en algunos otros entornos de la localidad me imagino si mira intentamos aprovechar todo lo que teníamos a mano es un pueblo muy pequeñito que tiene tantas cosas mira tiene el palacio de la Avellaneda tiene el patio que se puede visitar se puede visitar todos los días que hay visitas guiadas ahí grabamos algunas secuencias con mis dos joteros con los bailarines porque bueno visualmente es maravilloso luego también tiene un castillo que está ahí en lo alto con una muralla es increíble también grabamos algunas secuencias ahí es verdad que fueron dos días como muy locos algunas escenas con los chicos con los joteros de Burgos grabamos fuera del pueblo como en el campo en un escenario así muy como si fuera un cuadro ¿no? y qué más me acuerdo que hay un monasterio con unas monjas que están allí que es casi imposible que te dejen entrar y yo no sé cómo lo hice que entré con mi madre con unos amigos y bueno tiene la farmacia más antigua del mundo bueno no la más antigua de las más antiguas del mundo que también tiene como una parte de museo y además está declarado bien de interés cultural o sea hay como muchas cosas que ver la verdad es que es un escenario de cine ¿verdad? que lo vayas y una curiosidad con antorchas esa noche de grabaciones como os ha cogido el pueblo la gente pues había mucha gente mirando mira fue gracioso porque cuando dijimos que queríamos extra como que nadie del pueblo se quería apuntar entonces tuve yo que hablar con mucha gente de los alrededores de los pueblos de alrededores yo estaba en esa época viviendo en Aranda de Duero y de hecho estudio allí en la escuela de folclore que hay allí en Aranda de Duero y pues vinieron muchos amigos de Aranda de los pueblos de alrededores y yo pero que venga también gente del pueblo que nos eche una mano pero fue grabar el videoclip y ahí apareció gente por todos los sitios aparecían extras por todos los sitios y damos a la hora que fuera fueron las dos de la mañana a la una de la mañana había extras ya por todos los lados pero tengo que agradecer que el pueblo se portó maravilloso nos dieron muchos permisos para crear muchas cosas en sitios pues eso muy raros ahora muy raras vino un equipo de producción de casi 40 personas de tanto de Valladolid como de Madrid y bueno la gente del pueblo pues algunos de los extras salen y tanto el ayuntamiento pues nos ayudó muchísimo como todo el equipo humano ¿no? que creamos esos días bueno aparte de que aquí tienes unos cuantos extras para el próximo videoclip porque nos apuntamos a todo cuando te falten tú nos llamas y vamos ¿crees que hay una vuelta a apreciar la música tradicional? sí el eterno debate sí yo creo que el público no es que haya una vuelta sino siento como que el público está más concienciado de lo que tenemos y como que más predispuesto a escuchar este tipo de música yo creo que música tradicional siempre ha habido si tú te pones a mirar no hay años en los que no haya habido grupos que están tanto grupos como el nuevo mestre de juglaría como Vanessa Muela o sea gente que lleva años cultivando y respetando la música tradicional siento que ahora vivimos en un momento como que hay gente que está más predispuesta a escucharla ¿no? que yo creo que la música también y como toda la vida son ciclos y ahora estamos viviendo uno en el que de alguna manera estamos intentando ¿no? los músicos que nos encanta la música tradicional y que bebemos de la música tradicional como que sí que se está respetando más y lo estamos poniendo en valor ¿no? y yo como artista creo que esa es mi función crear puentes también desde luego que yo sí que creo que son vamos que la música tradicional el folclore el folclore castellano el folclore en definitiva bueno el grupo Mayalde de Salamanca Ángel Levitz aquí en Valladolid también un gran artista como tú por supuesto y como todo tu equipo hay que sentirse orgullosos de ello vamos voy a mojarme un poco más ¿crees que la consejería de educación por ejemplo o alguna institución de este rango debería un poco preocuparse más para que la gente joven los chavales los niños incluso aprendieran más de sus propias raíces? yo creo que sí sí que mira a mí por ejemplo viajo mucho a Galicia y allí me da mucha envidia como trata la música tradicional porque incluso el que menos sabe de música tradicional sabe hacerte un punto un algo de una muñeira ¿no? entonces para mí es esencial eso yo cuando voy a cualquier siempre intento en mis conciertos que la gente se lo pase bien que conecte con lo que hago y me gustaría que todo el mundo supiera pues un punto de jota ¿no? algo, algo y que se enseñaran en los colegios yo he estado en algunos colegios enseñando a tocar las cucharas a los niños y a las niñas y de alguna manera intentando transmitir este amor que tengo por el folclore mío de Castilla y León y siento que debemos cuidarlo es muy importante que lo cuidemos porque porque es es algo que se está perdiendo y que intentamos removerlo intentamos jugar con ello y ponerlo en valor pero yo creo que entre todos tiene que haber este movimiento para que esto dé un golpe ¿no? respecto a esto que comentas tú Rafa yo debo decir a título personal que tengo gente en mi entorno que ha estudiado en el conservatorio de danza que va un poco por la misma línea y muchas veces se quejan de que saben o sea estudian muchísimo más danza española flamenco etc e incluso son te pueden bailar llegar a bailar mejor una muñeira que una jota castellana por el tiempo que dedican en el conservatorio de danza en este caso a enseñar eso o que a lo mejor cuando lo enseñan no lo enseñan o sea lo enseñan como porque hay que enseñarlo y ya está ¿sabes? no lo enseñan con la pasión creo que aquí coincidimos en que es una bueno alzar un poco la voz a favor de de lo propio incluso en los pueblos porque pasa con las sevillanas también que bailan muchos pueblos y a mí me encantan las sevillanas pero oye también tenemos que bailar jotas que es nuestro claro que sí bueno Alberto muchísimas gracias por habernos acercado a Peñaranda de Duero muchísimas gracias por haberte acercado a Vive y Viaja quien vive radio ha sido un placer escucharte muchísima suerte en tu carrera y por favor que la gente te escuche y disfrute de tu música porque es una maravilla muchas gracias viva el folclore eso es vive y viaja con Rafa Monge bueno no me diréis que no tenía razón que terminamos el programa de hoy este viaje por Castilla y León y otros sitios con unas sensaciones estupendas disfrutando del folclore y de las raíces de nuestra tierra ya sabéis que nos podéis encontrar en la FM de toda la vida en la web viverradio.es en las principales plataformas de streaming y podcast y en nuestras redes sociales así que aquí os esperamos todos los viernes en tu sintonía más viajera me ha gustado lo de la FM de toda la vida me ha gustado como cierre me ha gustado bueno me alegro hasta aquí el programa de hoy buen viaje y buen regreso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!